Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal favorito de carpintería, carpintería creativa moderna por un servidor, Domingo Freire. Si eres nuevo en este canal, quiero informarte que aquí tienes disponibles para ti más de 100 tutoriales fáciles de hacer, de muebles útiles y que si sigues las instrucciones lo vas a lograr, porque lo vas a hacer rapidito y te van a quedar perfectos. Hoy te voy a hablar de un proyecto muy interesante para los que quieren aprender a hacer cocinas y se trata de un mueble para fregaderos o fregaplatos, como lo llaman en muchos sitios de nuestras regiones hispanas. En otro video hemos aprendido a hacer muchísimos muebles de melamina y aprovecho para referirte a lo que yo considero muy importante, que es que de este canal vas a revisar las listas de reproducción y vas a encontrar una que se llama muebles de melamina, donde hay una gran cantidad de muebles para tu casa u oficina realizados con este maravilloso material. Además, quiero informarte que te voy a dejar un regalo muy especial si ves este video, que de qué se trata, que vamos a hacer un mueble para fregaderos, pero es un mueble modular, que qué significa modular, el que puede tener varias medidas según lo adaptemos al espacio que tengamos y te voy a dejar las tres medidas más importantes de este tipo de muebles. Así que sin más por ahora, comencemos con este video. Música Las diferentes piezas para ensangrar este mueble, yo las estoy utilizando de MDF melamínico de 18 milímetros de espesor y en la tabla de medidas vas a ver tres versiones de anchos de muebles diferentes. Vas a encontrar el que estamos haciendo en este tutorial, que es un mueble de 90 centímetros de ancho y además te voy a dejar las medidas para un mueble de 75 o de 60 centímetros de ancho. ¿Esto qué nos va a permitir? El que si tenemos diversos espacios, podamos adaptar el fregaplatos o el módulo para fregaplatos que más nos convenga. Además de ello, tenemos que saber que nuestro mueble tiene dos puertas frontales y estas puertas también van a cambiar su ancho, pero eso lo vas a ver en la tabla de medidas. Lo importante es que sepas que las puertas las vamos a unir al cuerpo de nuestro mueble utilizando bisagras de casoleta rectas, las que abren a 90 grados. Además, algunos de los materiales que puedes ver en esta mesa y que vamos a utilizar para este proyecto son los siguientes. Primero necesitamos saber con qué tipo de tornillos vamos a ensamblar el mueble y vamos a utilizar el típico tornillo autoenroscante como este que puedes ver por acá o que vas a ver más adelante cuando lo veas de cerquita, que es un tornillo de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada y para unir nuestras bisagras tanto a las puertas como al cuerpo del mueble vamos a utilizar tornillos de 6 por 5 octavos que son estos más chiquiticos que tenemos por acá que luego los vas a ver de cerca, como te dije ya. Además, vamos a hacer algunas uniones utilizando perforaciones inclinadas para ocultar los tornillos, que yo las estoy utilizando como herramienta, mi herramienta Wolfcraft, que has visto en miles de proyectos de los que ya he hecho en este canal. Además, estoy utilizando un destornillador eléctrico y de estas herramientas ahora te dejo en la caja de inscripciones un link para que veas mis herramientas favoritas y las puedas adquirir directamente si es lo que te gusta para tus proyectos. Para comenzar a preparar nuestras piezas para el ensamblado, yo voy a comenzar con las puertas. Voy a hacer las perforaciones para ubicar las bisagras de casoleta, que por cierto, aquí te dejo un video bien interesante con los diferentes tipos de bisagras de casoleta y el cómo instalarlas adecuadamente. Lo importante para este proyecto es que sepas que las voy a colocar, considerando lo que es la puerta, a 10 centímetros de lo que es la parte superior y la parte inferior de mi puerta. Luego vamos a proceder con preparar todas las piezas que vamos a utilizar, uniéndolas con tornillos inclinados, haciendo las perforaciones adecuadas y luego comenzamos a armar. ¡Gracias! 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 Empecemos armando la estructura base de nuestro mueble y vamos a unir el rodapié al piso y al listón posterior que da contra la pared del mueble. Es importante que tengamos en cuenta que las perforaciones inclinadas deben quedar en partes ocultas que no se vea en la primera vista en nuestro mueble. Generalmente las dejamos hacia abajo o hacia la parte de atrás de todos los modulares. Primero vamos a agarrar la pieza del piso y vamos a fijarla a nuestro banco de trabajo para trabajar cómodamente con unas prensas que te mantengan firmes los materiales y las piezas que estés poniendo. Todas estas prensas las encuentras en el link que te dejé en la descripción de este video. Ahí tengo varias listas donde vas a encontrar los taladros, las fresadoras, las brocas que yo prefiero utilizar para mis proyectos de carpintería. tomamos el rodapié, nos fijamos que esté al ras y nos ayudamos con unas prensas de marquetería, unas prensas a 90 grados como esta que tienes por acá y vamos a fijar nuestras piezas antes de hacer lo mismo. Aquí estamos utilizando tornillos de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada que son los necesarios para unir material de 18 milímetros de espesor. esta unión la estoy haciendo con 4 tornillos para asegurarme que quede inmovilizado el material. acércate bien para que veas como coloque en mi banco de trabajo las piezas, lo que está soportado por el banco de trabajo es la pieza posterior, el listón que va hacia la pared de nuestro mueble y esto sería el piso del mueble que lo estamos uniendo con los tornillos inclinados con 4 tornillos inclinados de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada. al haber hecho la unión tenemos la base ya sólida de nuestro mueble, aquí vamos a unir ahora los dos laterales y luego colocaremos lo que es la cenefa delantera y la posterior para finalmente colocar las puertas. tienes que estar muy claro en lo que es el frente para que los detalles de estar alineadas las piezas estén muy bien cuidados en el frente de tu mueble. igual te vas a ayudar con unas prensas a 90 grados para hacer las uniones. para evitar el contacto con el suelo, en este caso vas a colocar una patica deslizante como las que has visto que he colocado en otros muebles. ayúdate con unas prensas a 90 grados para colocar la cenefa superior y el listón posterior superior de tu mueble. y antes de que coloquemos las puertas del mismo, quiero agradecer a Ricardo Redquis de México, a Geraldine Thomas de Estados Unidos, a Simón Neumann de Brasil, a Ángel García de Perú y a Néstor Díaz de Puerto Rico porque ingresaron a mi página de Ko-fi que aquí te dejo un link explicándote de qué se trata y me están ayudando a llegar a una meta que tengo establecida en el canal para producir mucho mejor cada uno de estos videos que con mucho cariño se hacen aquí para que todos ustedes aprendan carpintería. El dato más importante para la unión de nuestra puerta es fijarnos que la altura del rodapié es la que tomaremos en consideración para establecer la posición de nuestra puerta. ¡Gracias por ver el video! De esta manera ya queda listo el proyecto de carpintería del día de hoy. Aquí te dejo dos sugerencias para que aprendas a hacer muchos muebles de menamina y muebles de madera. ¿Qué vas a hacer con este video? Le vas a dar me gusta, lo vas a compartir y además me vas a dejar tu comentario. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y te espero en un próximo video.